Si aceleras mucho, te vas a ir directo a las flores. Así que eres juez, doctor y corredor experto. Te lo pongo fácil. Si giras a la izquierda con fuerza, tú vas a ir a la derecha. ¡Uuuh, claro! Tiene muchísima lógica. Gira a la derecha e irás a la izquierda. ¡Sí! ¡Gracias! O debo decir, no gracias. Porque en el mundo al revés, tal vez signifique gracias. ¡Ah, qué loco, abuelito! Qué extraño es. Gira a la derecha y grasa a la izquierda. ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Aaah! Gira a la derecha e irás a la izquierda. ¿Qué crees? Lo intenté. ¿Y te cuento algo? Algo extraño pasó. Fui hacia la derecha. Si sigues hablando solo, van a pensar que estás loco. Gracias por decirme. ¿Qué? ¿Qué? No hablaba contigo. ¡Oh, Guido! ¡Qué belísimo! ¡Belísimo! ¿Qué cosa? ¡Está lindo! ¡Ah, tipiache! ¡Se ve bien! ¡Sí, sí, belísimo! ¡Ay, no! Quiero que vigiles al prisionero esta noche. Estupendo. Un momento y si otra vez trata de huir. Deja que se quede sin gas y vas por él. Pero vigílalo. ¡Sí, señor! Yo aquí reparando esta sucia calle y chica en California convenciendo a Dynoco. ¡Ví Dynoco! ¡Au, au, au! ¡Están tocándome! ¿Tienes una fuga? Guido arregla. ¡Qué belga calle hiciste! Ven a mi tienda. Luigi te atiende con gusto. Aunque no seas un Ferrari. Compra cuatro ruedas y yo te doy una de repuesto totalmente gratis. ¿Qué crees? Todas mis ruedas son gratis. ¡Oh, oh, oh! Adoro tu estilo, ¿eh? Te gusta negociar. Ya. Luigi te ofrece algo más. Compras una rueda y te doy tres gratis. ¡Ay, mira eso! Ramón, Ramón. Esta es mi última oferta. Compra una rueda y gratis te doy siete ruedas para nieve. ¿Echo? ¿Te interesa? Llama. ¿Sabes dónde estoy? ¡Ah! ¡Para! ¡Uy, Rojo! Te faltó una parte. Sí, ahí. Arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Puerta! Gracias, Rojo. ¿Y eso por qué? ¿Quieres alojarte en el cono comodín? ¿Ah? Si quieres, debes saciarte, porque aún aquí, en Pueblo Quieto hay reglas. Pero yo no, no entiendo. Nada. Quise darte las gracias por tu gran trabajo y decidí que te quedarás conmigo. ¡Ay, perdón, no conmigo. No conmigo, pero allá. Eh, no conmigo allá, pero allá, en tu conito y yo en mi cono y... Oye, oye, te portas amable. Bueno, si quieres quedarte en el depósito, está bien. Conozco a los criminales de tu tipo y... No, 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 no. Te agradezco. Sí, el cono comodín. Recién renovado. Sí, qué ingeniosa paradoja. Está hecho de conos que, claro, los autos normalmente evitan. Pero ahora en ellos nos alojamos. Qué gracioso. ¿Nunca dejas de ser sarcástico? Cono número uno, si quieres. ¡Ey! Estoy viendo un bellísimo tatuaje por ahí. ¡Oh! ¡Es solo uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Te diste cuenta? Sí. Ya me voy. Tengo... Sí. Yo conocí a una chica, Dorin. Qué linda era. Era como un sedán. Aunque era camioneta. Y yo chocaba contra ella solo para hablarle. ¿De qué estás hablando? No sé. ¡Ey! Ya sé qué podemos hacer esta noche, porque estoy a cargo de echarte un ojo. No, mate. Tengo que dejar lista la calle y debo salirte aquí de inmediato. Está bien, maestro. No sé girar sobre tierra. Tú tal vez no sabrías lidiar con esto. ¡Ay!